Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, acá vamos a quitar una cuenta de un Motorola, acá nos vamos a conectar a Wi-Fi Ya nos conectamos a Wi-Fi y nos va a aparecer desde aquí, entramos a Política de Privacidad Aquí nos vamos a Cerca de Declaración, dos veces presionamos ahí y nos vamos a la última opción Si esto no puede ingresar, en el minuto 14.27 segundos hay una opción para poder ingresar Acá nos vamos a Nuevo Mensaje, aquí tenemos que enviar un mensaje a cualquier número Aquí yo estaba dudando, entonces acá, a cualquier contacto que aparece, ustedes seleccionan y envían un mensaje con www.youtube.com Aquí yo me confundí, entonces simplemente era seleccionar el contacto y luego de ahí enviar un mensaje Aquí como vemos, acá escribimos cualquier número Aquí no es A ver, acá vamos a entrar a cualquier número, enviamos un mensaje de texto con www.youtube.com Recuerden, si no pueden ingresar, en el minuto 14.27 segundos hay una opción donde que más adelante voy a volver a ingresar a esta parte Acá seleccionamos a YouTube, acá damos a Aceptar y Continuar No, gracias Aquí vamos a entrar a la página de GMSNUFRP Yo trabajo más con esta página Es más rápido para poder ingresar GMSNUFRP Acá entramos a la página Nos manda acá, nos centramos a la primera, a los ajustes Y aquí vamos a entrar a la opción de batería Nos tiene que aparecer activado lo que es servicio de Google Play Acá en uso de batería Aquí en esta parte tiene que aparecer servicio de Google Play Como no aparece, vamos a proceder a hacer lo siguiente Acá nos regresamos a la parte de atrás Aquí tiene que estar desactivado el ahorro de batería Regresamos atrás Aquí como ven no me deja activar, tiene que estar desactivado Nos regresamos atrás Atrás Nos vamos acá a Google Y aquí vamos a entrar a la parte de arriba Donde está el logo de la personita Seleccionamos y acceder Aquí vamos a ingresar cualquier Acá vamos a seleccionar la cuenta de Google Aquí vamos a seleccionar cualquier letra Vamos a poner acá, me olvidé el correo Y aquí vamos a poner cualquier letra o cualquier número Damos siguiente Acá escribimos cualquier cosa Siguiente Acá tenemos que darle siguiente, 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 siguiente Hasta Por lo menos yo me demore unos 5 o 6 minutos Pero eso sí Tienen que insistir, insistir, insistir Hasta que aparezca El uso de batería En el uso de batería Lo que son los servicios de Google Play Acá yo estoy forzando Acá ingresamos Acá cualquier nombre Aquí también seleccionamos así Siguiente, siguiente, siguiente Por lo menos hasta que Por ejemplo Si está en 10% la batería Que se baje a 8% Ya debería aparecer El servicio de Google Play En esa parte Y luego vamos a deshabilitar Acá insistimos E insistimos Listo Ahora vamos a insistir Otra vez Regresamos atrás Para ver si ya se activó Acá vamos a entrar a batería Uso de batería No hay nada todavía Entonces Vamos a hacer lo siguiente Vamos a Pantalla Vamos a activar Todo el brillo al 100% Aquí vamos a A volver a Insistir Acá ya nos activó El brillo de pantalla Al 100% Aquí vamos a poner Cualquier correo No hay nada más Así es acá vamos a seguir seguir insistir hasta que salga acá seguimos insistiendo acá nos regresamos atrás y vemos si ya se ha consumido lo que es el uso de batería nada entonces vamos a siempre tienen que hacer desconectando el cargador porque si no nunca va a aparecer ahora vamos a usar desconectando el cargador aquí vamos a seguir insistiendo aquí vamos a poner el nombre acá el apellido cualquiera acá le damos siguiente 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 insistimos a por lo menos ahorita está en 3% de batería tiene que bajar a 2 o a 1 por lo menos hay equipos que duran bien la batería que se descargan cada 8 minutos 10 minutos 1% dependiendo la gama del equipo aquí vamos a seguir aquí seguimos seguimos sigue en 3% la batería aquí ya ya seguimos por lo menos varios minutos y no se baja la batería y no se baja la batería y no se baja la batería aquí vamos a seguir continuando no se baja, sigue en 3% ahí está, ya bajó a 2% ahora vamos a regresarnos atrás para ver si realmente se activó el servicio de Google Play uso de batería ahí lo tenemos señores, ya se activó bajando a 2% vamos a deshabilitarlo acá forzamos detención y luego regresamos a la parte de atrás nos regresamos a la parte de atrás atrás, 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 atrás atrás acá voy a conectarlo porque está en batería baja regresamos atrás, 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 atrás aquí nos regresamos atrás ustedes simplemente regresan a la parte principal sin hacer nada de estos acá ya estamos, nos regresamos atrás atrás, aquí, hasta acá tienen que regresar luego de ahí nos vamos a reiniciar el equipo aquí vamos a esperar vamos a irnos a la parte de atrás aquí vamos a irnos a la parte de atrás vamos a irnos a la parte de atrás aquí vamos a irnos a la parte de atrás 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 aquí vamos a comenzar ya encendió el equipo vamos a esperar un momentito aquí le damos en comenzar listo una vez estando en esta parte cuando se conectan al wifi nos centramos a política de privacidad de motorola luego de ahí van a presionar dos veces acá acerca de declaración para entrar a una parte que son declaración de términos declaración de privacidad de sitio web presionando dos veces ahí va a aparecer en esta letra azul declaración de privacidad de sitio web ahí tenemos que entrar ya de la siguiente manera a ustedes no les va a aparecer así en algunos casos no aparece pero en este caso si aparece vamos a proceder para que puedan entender ustedes presionan a la parte de arriba aquí en declaración dos veces ya acá nos vamos acerca de declaración mira acá no hay mira no hay hay una opción que debería aparecer no hay a ver vamos a buscar no hay verdad acá vamos a seleccionar de la siguiente manera seleccionamos ahí una dos ahí dos veces y nos vamos acá support motorola luego de ahí nos vamos acá en la partida de bits cerramos nos vamos acá a la personita ahí vamos a seleccionar winch motorola a con luego de ahí vamos a presionar en la parte de password esperemos un momento vamos a vamos a esperar un momento aquí tienen que seleccionar de esta manera a ver espérense seleccionamos en la parte de la letra donde dice a ver de nuevo vamos a regresar no aparece listo otra vez entramos nos vamos a winch con motorola sigue lo mismo vamos a seleccionar acá en la letrita de afuera ahí está nos vamos a compartir al compartir nos vamos a nuevos mensajes luego de ahí nuevo mensaje seleccionamos cualquier contacto acá este hacemos una captura con los botones para compartir una imagen con volumen menos y el botón de power de alguna vez capturado nos vamos aquí a imágenes acá está esto vamos a enviar y vamos a seleccionar encima vamos a entrar adentro y seleccionamos a la parte de abajito donde está para compartir luego de ahí nos vamos a búsqueda de google luego de ahí nos vamos a la parte de arriba de tres puntitos política de privacidad a este cuadrito luego de ahí búsqueda aquí vamos a escribir gmsnfrp entramos ahí entramos a configuración luego de ahí bajamos para abajo a uso de batería o batería uso de batería ahí vamos a habilitarlo de ahí tener mucho cuidado para regresar a la parte de atrás tienen que regresar muy despacio despacio regresamos atrás 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 vamos a volver a entrar a gmsnfrp en la página a google ajuste aplicaciones y acá vamos a volver a restablecer todo lo que hemos deshabilitado aunque funciona de la otra manera también entonces vamos a regresar atrás con mucho cuidado atrás atrás cerramos ahí atrás 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 y ya hasta ahí no más si nos pasamos atrás ya fue tiene que llegar solo hasta acá no más entonces acá damos aceptar y continuar vamos a esperar vamos a esperar un momentito acá regresamos una sola vez atrás y le damos continuar sin internet acá aceptamos y listo aquí ya aceptamos acá omitir omitir eso sería todo amigos acá le damos omitir tenemos que sacar si tiene algún chip tenemos que sacar más antes ya si no se puede activar el bloqueo y no nos va a dejar avanzar aquí vamos a quitarlo del chip listo quitamos el chip lo damos acá en omitir acá ahora no permitir o ahora no acá damos siguiente omitir ahora no siguiente siguiente eso sería todo ya está quitado la cuenta de google ya eso funciona para android 2 y 13 hasta luego la cuenta de google